¿Qué? 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 ¿Qué, Ramón? ¿Qué? ¡A la verga, qué! Amigo, pues así comienza este nuevo video, esperando que Don Ramón ching... Mira, me vengo rezando, güey, aliós, güey, chullito, a la Virgen de Guadalupe, que no salga, güey. ¿Verga? No, güey. ¿Eh? ¿En lugar de estar contento? No, güey. Ya tienes padrino y madrina. ¿Y ya tenemos dos hijas? ¿Le haces tú el tercero ahorita? Pues ya, te falta el Ramón chis. ¿El Ramón chillo? El Ramón chillo y Junior. Mira que yo voy a tener puras chavaquitas, bien hermosas y todo, pero si quiero un varón, ¿no? Ahí vas a pagar todas las que... Eh, pero ¿por qué no quieres hija? Otro hijo, güey, tan loco, es una bendición de Dios. Sí, pero ahorita está acá mismo porque las playas están chiquitas, güey, güey. Están chiquitas. Ah, o sea, todo por lo económico, pues. Aparte, güey, que sí, güey. Ahorita no estoy. Quiero estar ahorita ya psicológicamente preparado, pero no lo estoy. Y económicamente, pues, poco a poco llevamos, pero ahorita estoy sacando adelante a estos morritos. Por eso estás... Lo que pasa es que te falta una de estas, Ramón. ¿Para qué? Para que me daste el peligro. Yo voy a ser el nino, güey. El, el... Ah, yo quería ser el nino, güey. No, yo quiero ser, güey. Mira... ¿El nino cuál es el nino? El nino. El nino es el que los domingos da el dinero. Ah, yo no quiero ser. ¿Qué quieres ser tú, güey? ¿Otro? Oh, güey. Yo voy a ser entonces... Yo nomás le voy a echar el agua. Entonces vas a ser el padrino. ¿Padrino? Es lo mismo que el pendejo, ¿no? No, pues, sí. El nino es una cosa y el padrino es otra. Es lo mismo. No, no. Entonces, cuando... Mira, si yo soy tu hijado, yo te voy a decir el nino a ti. Y tú vas a ser mi padrino. No, lo que pasa es que el nino es cuando te sacan de la primaria, que hayas graduaciones, pues. Eventos así. Pues se me hace que estamos muy pendejos. Los tres no sabemos ni qué significan las cosas. Bueno, yo lo que iba a ser tu compadre, pues. ¿Tú quién vas a ser, Ramón? Ah, pues, el papá. Pues sí, güey, no mames. Mira, pues. Aquí venimos rumbo a comprar la prueba de embarazo porque tenemos que saber. Esta madre es un mitote. Esta madre es una... Esta se tiene que saber de ya porque tenemos que empezar a ahorrar para el baby shower. Sí, 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 sí. Comprar los pañales. Si saben de alguien que decore para el baby shower y una vez manden ahí contactos. Sí, sí, sí. Porque vamos a ir preparando todo. Le vamos a abrir su canal también al niño, al niño de recién nacido. Le vamos a... Ramonchillo. El Ramonchillo JR, o sea, se hace Junior. Ajá. El Ramón viene bien estresado, velo, güey. Eh, güey, con razón desde que llegaste acá, güey. Por cierto, pues, ahorita acabamos de grabar una broma que le hicimos al compa Chango Cerote. Si no lo has visto, aquí te la vamos a dejar aquí arribita porque es el video anterior a este. Y como el Ramón nos dio la noticia, la buena noticia, que como uno no es mitotero. Como uno no es mitotero, somos comunicativos. Comunicativos. Entonces quisimos comunicarles que la esposa del Ramón está gracias a nosotros. No, gracias, gracias al Ramón, güey. Gracias al Ramón, no, pero gracias a nosotros porque... Provocado por nosotros. Gracias a ustedes, güey, por esa pastilla, güey. Hicimos un momento muy feliz y mi esposa la más feliz del mundo. ¡Ay, Abel! Ramón, güey, no mames, güey. Bueno, para los que no sepan... Con esas pastillas, ¿cómo está el pedo, güey? Esa pastilla te... No es pa'l que no puede, sino pa'l que quiere, Mago. ¿Cómo está el show? Es que mucha raza, güey, dice, eh, güey, se pasa delazo porque capaz sí le pego un paro, pero tratamos de ver y comprar la que no ocasionara eso, pues. Sí, sí, te pego un paro, Ramón. Sí, 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 le pego un buen paro. Aquí está la farmacia, aquí está la farmacia. Ahí está. Bueno, pues, vamos a comprar la prueba de embarazo. Recomiendan aquí, dejen sus comentarios cuál prueba se les hace la mejor, la que es más efectiva, aparte de la de sangre, pues. Güey, ¿de dónde, de dónde? La de la pipí, pues, y la hueles. Ay, bueno, esa es embarazo. Bueno, y yo creo que la de la popó. Bueno, si fuera de popó, pues, no, mira las rayitas ahí, ¿cómo quedan más? Van a quedar acá manchadillas, con un pedazo de cilantro. Van a ser prietitos, mi hijo, va a salir. Sigan viendo, pues. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, hijo? Una foto. Ya, vamos. Pues ya estamos aquí en la farmacia. El Ramón viene rezando. Rezando. Sí, que me vende uno que no sirva. Ah, pero no tenemos cubrebocas, güey. Ay, no, no es cierto. A ver, yo pongo 50 para la prueba, yo pongo 50. Oiga, ¿cuánto cuesta una prueba de embarazo, la más efectiva? La mía que te pongo, cuesta 40 pesos. 40 pesos. ¿Y cómo es donde la pipí? ¿O la popó? ¿Cómo está el rollo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 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 Compramos dos para estar bien seguros. Sí, 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 compre dos, compre dos. ¿Tenemos qué sabe? Yo tengo cubrebocas, por eso no me meto. No, ya estás adentro. Venme dos, oiga. Por si en una no mea, en la otra que cague. No se va a mirar la rayita, va. Imagínense que sabe popó la prueba. Y que en la prueba le quede un elote. Ah, va a ser ganadero. Va a ser agricultor. Va a ser agricultor el niño. ¿Vale? 80. 80. Ay, falta. Ten cuidado, falta. ¿Cuánto falta? Ay, no. La vez que hasta la fecha seguimos andando sin dinero. No, ¿pa' qué nada? ¿Cuánto falta? ¿Dónde estás? Publicidad, publicidad no pagada en la farmacia, sí. Farmacia, sí. Farmacia. Yo pensando que era más cara la prueba en balazo, dice Ultra Baby Test Pen. Ultra Baby Test Pen es para saber si... No, es para la Marta, güey. No, el pen. Él dice, es para el pen, dice. Para el pen. A ver, güey, ¿cómo está el pedo aquí? Ah, es que aquí viene, mira, güey. Pásele, oiga. Señor, pásele. Pásele. Ay, no paso. A ver, esta madre... Pues la Marta debe saber, güey. ¿Cómo está el pedo aquí? Ah, mira. Mira, aquí dice positivo, tiene que ser dos rayitas, negativo, una raya arriba y inválida, inválida. Lo dejaste inválida, Ramón. Vete, Ramón. Para toda la gente que se quedó con la duda, cuánto tiempo tardó el Ramón en llegar por sus hijas, por sus pequeñas. Pues, pues, más o menos, ¿a qué hora fuimos por ella, güey? Porque fue a la casa a las 10 de la noche, güey. O sea, cuando nosotros, cuando él se bajó allá, pues, que íbamos a ir al centro y él se bajó. Y que fuimos por sus hijas, fue más o menos como entre 6 y media y 7, ¿no? No me acuerdo, güey, por ahí se me hacía. Pero todavía no eran las 7, pues, las 7 de la noche todavía no eran, pues. Y pues imagínense, 7, 8, 9, 10, 4. Ahora se ve en todo, güey. Bueno, contándole de las 6, güey. Así es siempre, Ramón. No fue por la pastilla. No, se me está acordando. No, escucha. No, sí, güey. Sí, la neta, sí me ayudó un chico la pastilla. No te voy a decir que siempre duró lo mismo, pero no. A ver si duró más. Porque, verga, estamos hablando de estos mamados. No sé, güey. Pero es que uno, como pareja, tiene que experimentar, güey. Güey. Yo un día le dije a la chule. Ay, qué chule, hay que grabarnos. Le dije, hay que hacer un video acá. Como esos ya andan. Y me dijo, eh, para lo que dura. Ni para un TikTok te alcanza. A la verdad. Yo me aguité, güey. No, yo con mis 2.45 segundos estoy bien feliz, compa. Ni para un estado de guay. 2 minutos y 45. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pues quédense en el video porque ya vamos a la casa del Ramón. Y pues vamos a saber la verdad de todo esto. Espero y tengo fe. O sea, no es un mal, Ramón. Porque un niño es una bendición. Sí es una bendición, yo sé, pero... Es una bendición. Pero ahorita no están listos para una bendición, güey. No, es que sí es cierto. Pues hay que quedar en ese punto porque uno muchas veces sí... Es muy bonito, pues, tener hijos y que esté embarazada tu esposa y todo eso. Claro, es bonito que no esté embarazada y sabes que es tuyo porque es gacho que esté embarazada y que tú no estés ni viviendo ahí con ella. Ándale, sí, sí, sí. Entonces, pero ahorita lo que dice el compa Ramón, chico, pues, no está preparado, pues, no están preparados. No se sienten condiciones. Porque dice que sus niñas están chiquitas. Entonces, por eso es que anda presionado. Es por eso, Ramón, chico, la neta, güey. La neta, güey. O de quién sospechas, güey. ¿De quién sospechas? O sea, pero también económicamente, güerita, estamos viviendo bien, no mal, pero salimos, gracias a Dios. Pero si bien nuestra criatura voy a tener que dividir todo, güey. Prefiero mejor estar bien económicamente, poco a poco, y acomodarme. Ya cuando tú sientas que estás listo, pues. Sí. Bueno, vamos a checar y a llegarnos aquí al lugar de los hechos, plebes. Y, pues, a saber. Eh, tú vas a dar, tú, estás, tú te vas a encargar. Ahí va, ahí va, se van a volar, se van a volar. Son iguales las dos, ¿verdad? Sí, son de la misma marca, Baby Test. Yo es que con una, con acá. Con una, con acá. La otra, con la otra, que la voy a cagar. Ey, no, verga, güey. ¿Qué? Ramón. Uy, Ramón se puso intensa la cosa, güey. Quebré una bata. ¿Neta, güey? No, mames. Soy un, soy un tigre. Ay, mami. Era broma cuando decía que era un tigre. Por eso puse tigre. ¿Qué pasa, Marta? Aquí, saludando a tu esposo. Felicidades, eh. Sí, la verdad. Felicidades, amor. El Ramón ya no platicó. Ay, no, qué ser, güey. ¿Cuándo vamos a hacer la revelación de sexo? No, eso no podemos revelar. No, ok. Del bebé. Sí, son de las buenas. Es que nos gotaron 30 pesos. No sé si sean buenas. Tengo miedo que no hago eso, señor. ¡Hinch Ramón, güey! Oye, ¿esa ya estaba quebrado o fue? Esa base ya estaba quebrada Es en serio Ramón Yo nunca he quebrado una cama Ya me lo imagino a Ramón Y la Marta pegando unos tablazos Bueno poples, llegó el momento Se van a quedar aquí Aquí afuera Todo va a pasar La gente está con la intriga O si no La cara de estrés del Ramón Estoy bien asustado Bueno asustado no porque ya sé que es un bebé Y no está así bien fellito No me da miedo Pero o sea No te agüiste No que se lo haga de una vez Es que Marta tú crees que ¿Cuántos días más o menos? No pues sí A veces sí se le traza Pero igual ya son muchos días Pero Voy a hacer la prueba A ver qué onda Yo voy a hacer lo más pedido O sea lo que no Pero si yo no voy a hacer Está bien emocionado Yo voy a ser padrino de cocas Yo he podido lo desechable Yo he conseguido poner la sopa fría Y tú robas que Bueno tal Ni te decimos que pone Porque ya sabemos que pone Tú puedes ser padrino toda la vida Tú ponle unas tablas a la base Para que no me guste Por favor Ay es cierto La va a ocupar el otro Bueno pues sígueme este video Porque a ver ¿Qué pasa? Tenemos dos minutos Que estamos esperando Bueno casi ya los cinco Como de entre dos A la bestia Llegó el momento A ver Ramón ¿Estás listo? ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? No Mérate Mérate No lo digas No lo digas A la bestia A la bestia Ramón güey Ramón güey Siéntate porque no creo que te vas a desmayar Ramón Ramón No espérate Siéntate mejor güey Porque Marta Es lo que todos creemos A ver Ramón A la bestia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Ramón? ¿Qué? A la verga ¿Qué? ¿Dónde va a ser? Salió negativo Ah Valió Eh pero puede que Tienen que salir dos rayitas Para que sea positivo Son dos rayitas Veme otra vez Corre No pero es que esa madre Dicen que muchas veces fallan ¿No? Sí puede fallar Puede fallar Sí puede fallar Por ahora compramos dos Entonces a ver De una a la bestia ¿Qué se haga también la otra? Sí Con esta Pero ahí si está mal Vale más seguro Sí sí Más seguro Más seguro Sí que se haga la otra Pero es que la Marta dice que no Pero también está Porque si no No se la fuera a hacer Si no no se la fuera a hacer Pero sí Oye y si no Pero porque No lo cree 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 Porque muchas veces es tarde Y se marca la otra ¿Puedes a marcar la otra? A ver A verla No no Salió roja roja ¿De dónde se agarra güey? ¿De qué iba? Agárrala aquí ¿Por qué? Ay papá ¿Qué pasa Marta? A lo visto En esto sí Se le va la ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo le vas a poner Ramón? Si es niño ¿Cómo le vas a poner? ¿Eh? Si es niño ¿Cómo le vas a poner? No sé güey ¿Y si es niña? Tampoco sabes No sé No es que no tengo No tengo en la cabeza No la tengo pa' nombre No la tienes pa' nombre Háganle una encuesta ahí ¿Cómo estaríamos? Comenten ahí Si es niño Bueno sí Hay que comenten a la rata A ver A ver A ver A ver Uy yo me siento mejor aquí A ver Es que esa cara Lo dijo todo güey Sí Mira eso sí ¡Muchas felicidades Damón! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades de verdad! ¡Muchas felicidades! ¿Qué? ¿Qué pedo en esta? Sonse ¡Muchas! ¿Se ha enseñado sin una playa? A ver A ver ¡Muchas felicidades! A la roña, Ramón, güey Mamate, papá Eh, güey, no mames, güey, es neta, güey A mí, quiero verla ¿Por qué, güey? ¿Por qué la otra salió negativa y esta positiva? ¿Cómo que salió positiva? Yo sí, préstamela ¿Tiene dos rayitas, güey? Una bien pintada y la otra más o menos ¿Qué es, güey? ¿Qué raro, güey? Es que yo te dije, güey, a veces fallan y la primera falló, pero pues está No mames, Ramón ¿Qué? Oye, pues ya tenemos un prive ¿Y? ¿No quieres uno? No mames, güey ¿Qué te falta el niño, güey? Ahí está, güey Ahí está el Ramonchín ¿Y cómo es la casa del niño? Porque no sé, que nosotros tenemos problemas Cosas electromagnéticas Y sabemos qué va a pasar en el futuro Eh, güey, no mames, Ramón, güey Ahí está, mira, ya, para que la mire Pero si nos asustamos Mastico el sillón De igual manera Felicidades Felicidades a los dos Ahora tienen que Si esa madre cuando Oye no ya como mujer Tú debes saber más pues Yo le pregunté ayer y me dice Es que es normal me dice Que a veces uno si se tarde pues A ver Vete a la verga Entonces si es normal Que se te retrase pues Pues creo yo que como por el ejercicio Me dijeron Y pregunté y podía ser por el ejercicio Porque cambia todo pues Porque a mi casi nunca me pasa Es muy raro se acaso un día Y se me hace mucho Por eso es que estaban asustados pues Sí wey Bestia No Ramón pues No se le quita la cara Ya debe de estar alegrillo wey Ya duró 7 minutos Ya te imaginaron 5.2 5.2 Ay no mames Amigos pues así quedó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Una noticia que hasta nosotros nos cayó Como como se dice De zapetón De putazo Siendo sincero wey Yo también andaba Con la intriga De saber si 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 o si no pues Porque pues Ser compañero Íbamos a ser tíos wey Íbamos a ser padrinos Y padrinos Y la neta Yo estaba pensando en cuánto feriar Para tirar bolos Ay yo mire en cuánto feriar Dice Hoy tengo 60 pesos en la casa 3 billetes 20 Lo fereo Para el bolo Y cállate la boca Ya tú Pero ya fuera de cosa El Ramón se andaba Siendo asustado Porque Cuando llegó a la casa Hace rato Que estamos Que grabamos la broma del chango Si llegó con una cara De De estrés Pues vaya Si se dan cuenta En el video anterior a este Si le ponen atención Ahí al Ramón Si llegó como que Raro Pues raro A como llega otras veces Ajá Y andaba como que más desganado Y pues yo creo que Lo mejor es la noticia Pues No es que tampoco Se lo van a tomar personal Mucha persona De que digan Ay Es que Que mamón No quiere tener hijos No No es eso Sino que Por eso él explicó ahorita Pues que no estaba preparado No fue algo que planearon Yo sé que eso Eso muchas veces No se planea Pero También muchas veces No está en tus En No estás como Como en la En la posibilidad En las posibilidades Pues Y es un consejo Es un consejo También para todos Para los que miren Este video Es mi manera de pensar No sé Tengo miedo a equivocarme O a que lo vayan a tomar a mal Pero Pero si uno muchas veces Tiene que pensar Ese tipo de cosas Pues Porque hay muchos niños Y el Ramón allá Se quedó en su casa Haciendo Quién sabe Quién sabe Va a aprovechar los días Que no se puede El bajón acá Y pues Nos vemos en un próximo video Vámonos 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 Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Muchos críticos